¡Bienvenidos a todos aquí probando el nuevo video de Skywaza! Ya llevo 10 años como el admin Bueno, ya lleva 10 años pero bueno, es una partida que hay con un amigo Habla, habla la puto No, no, no Es difícil ¿Qué? Miren como me lo voy a chingar Voy a ser bien pro Miren, miren como me lo arreteo ¡No, me caí! ¿Ya vieron? ¿Me echaron? ¿Visualizaron como me lo chingué? ¿Soy bien pro? ¡Mierda! Y bueno, estamos aquí en la otra partida como pueden observar ¿Qué? ¿Qué? Pero si te acabo de poner wey No ¿No te metió? No No Oh, me tocó con Wixcon Adiós No 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 O No 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 ¡Aus! Otra vez estamos aquí y el otro ¡Vamos! ¡Sin armadura, perro! ¡No me cae! ¡Ganamos! ¡A huevo! ¡Fuera, hasta aquí el vídeo de hoy, chicos! Espero que les guste el vídeo de hoy ¡K 목! ¿Eh? Hay que ganar, de verdad Por eso sí, güey ¡Sin armadura, güey! Pero necesitamos caña, pero tenemos un nero ¡Tengo caña! Ven, atrás Espérate, espérate ¡Vente, güey! ¡Uy, tengo speed, tengo speed! ¡Me los puedo hacer cagados! Eh, tengo caña, tengo caña Vente, vente ¿Quién está la armadura? Ya la tengo quitada El bate, me imagino No lo maté y tiene armadura Bueno, eh, eh, eh Ya, aquí estamos en esta Tan bonito, tan preciso, tan... Vente, vente, vente Vente, vente, ahí vienen, ahí vienen Mira Cuéchate esto, mijo, cuéchate Cuéchate Esto sin armadura ¿Vamos a ganar? No, no, güey, no ¡Ajú! ¡Sorga! ¡Oh! ¡Bueno! Pues bueno, chicas, chicas Espero que les haya gustado el video Los dedos, no olviden suscribirse al like Cuando os lo bendecen Si quieren Para que vengan ¡Mmm! ¡Bienven los dos si te llegues, papá! Oye, ahí va Liz, perdones ¡Mmm! ¡Uhm! ¡Uhm! ¡Ah! ¡Mirá la mano! ¡Bye! Gracias por ver el video.